me gustaría consultar con ustedes un tema que yo tengo una duda mire yo personalmente no uso ni jeans ni tenis porque mi desarrollo laboral y ambiente laboral no es apto no es el adecuado para el tipo de vestimenta eso independientemente de que no estoy seguro de que me gustaría vestirme con jeans camiseta y tenis creo que no lo haría creo que no nunca lo hice y estoy ya demasiado avanzado en mi edad no para cambiar ese hábito por los que he tenido siempre pero tengo esta duda si usted usa jeans camiseta y tenis blancos qué clase de cinturón se pone y qué color es el cinturón como es el cinturón o no usa cinturón de plano claro que si no usa cinturón esto ya no es una cuestión que se discuta aquí no usa cinturón aquí la cuestión que estamos tratando de dilucidar es qué clase y qué color de cinturón vamos a usar si estamos portando unos jeans camisetas del color que sea y unos tenis blancos un cinturón blanco no estoy muy seguro yo no creo que un cinturón blanco sea el adecuado para una vestimenta masculina y no he tenido la curiosidad de ver como las personas los hombres particularmente que se visten con jeans camiseta y tenis blancos no he visto qué clase y qué color de cinturón usan luego ya dije bueno si no usan cinturón está resuelto pero si sí usan cinturón qué color es este cinturón espero que me hagan el favor de orientarme porque la verdad ahí sí declaro y me manifiesto absolutamente ignorante en la materia esto es Estirocrasia y yo soy Lucas Ricardo ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias.